A Satán que me persigue y yo sin ti no podré yo vencer A Satán que me persigue y yo sin ti no podré yo vencer Ahora que tal si te pones de pie y caíche Dios con toda libertad Oh Dios mío dame fuerza Dame más fe Que tal si en esta alabanza catarachucabche Dios Solo en día y vida eterna no hay oh Que tal si levantas tu voz ahí donde estás en tu lugar vamos Oh Dios mío dame fuerza Dame más fe Solo en día y vida eterna no hay oh Oh Dios mío dame fuerza Oh Dios mío dame fuerza Oh Dios mío dame fuerza En medio de esta alabanza Chiche Dios Señor Oh Dios mío dame fuerza Oh Dios mío dame fuerza Oh Dios mío dame fuerza Y yo sin ti no podré yo vencer Vamos A Satán que me persigue y yo sin ti no podré yo vencer A Satán que me persigue Si bien no podemos hacer nada Vamos iglesia Oh Dios mío, dame fuerza Díneles en la iglesia Dame más fuerza y valor Solo en ti hay vida entera Oh Dios mío, dame fuerza Díneles en la iglesia 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Dinador 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 Inai agana ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Ayúdame, mi Señor, con el orgullo, ayúdame para vencer hasta el final, porque sin ti no podré yo caminar, ayúdame. Ayúdame, mi Señor, con el orgullo, ayúdame para vencer hasta el final, porque sin ti no podré yo caminar, ayúdame. Ayúdame, mi Señor, hasta el final. Ayúdame, mi Señor, con el orgullo, ayúdame para vencer hasta el final. Señor, con el orgullo, ayúdame para vencer hasta el final. Ayúdame para vencer hasta el final. Ayúdame, mi Señor, con el orgullo, ayúdame para vencer hasta el final. Porque sin ti no podré yo caminar, ayúdame. Ayúdame, mi Señor, con el orgullo, ayúdame para vencer hasta el final. Ayúdame, mi Señor, con el orgullo, ayúdame para vencer hasta el final. Ayúdame, mi Señor, con el orgullo, ayúdame para vencer hasta el final. Ayúdame, mi Señor, con el orgullo, ayúdame para vencer hasta el final. V Es tan linda la presencia de Dios cuando Chiqui, si, jor papel a la alabanza de Dios. Quédame bendecir la vida de nuestro querido Pastor. Quédame bendecir también la vida, Pastor Elmer, hermano Pascual, hermano Pedro, jamásmadre Manuela, la vida también de mis hermanos. De Apocalipsis Hermano Danilo Que privilegio compartir una vez más A Oscar, a todos los muchachos Que Dios los bendiga A los medios que están transmitiendo Que Dios como bendecir Que das que aplausos a Dios Con todo el corazón A la juventud que nos han patrocinado Muchas gracias Aquí estamos con todo el corazón